Agradecido de todo corazón a esta gran familia de Ventura Producciones Y a tus grandes músicos Muy bienes, pero con un talento grande Ellos son los ídolos del amor Y para cantarte a tu corazoncito enamorado A tu brazo un cinto sufrido María Conelita Maradona ¿Quién es? ¡Luis de la Rosa! Tengo que olvidarte de tanto amarte Ay, mi corazón Porque nuestro amor es amor prohibido ¿Por qué? ¿Por qué? Juramos querernos Prometimos amarnos Llegué tarde a tu vida Pero el destino Ahora nos separa Pero el destino Ahora nos separa ¿Por qué tiene que ser así? Tú y yo Tú y yo Nos amamos Nos queremos Tú Te has dado por mí Y yo cada día Te amo más Pero hay una pequeña diferencia entre tú y yo Tú eres casada Tú eres casada Y yo Soltero ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tarde a mi vida? Sí llorar Sí llorar Sí llorar, sí llorar, amigo Lágrimas Porque no nos veremos Notarán muchas lágrimas Porque no nos veremos Sin llorar Sin llorar, Luis de la Rosa Sin llorar, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Luis de la Rosa Tienes que cantar esa canción? Me duele Me duele Me duele Porque es mi historia Y la mía también, robotito Abra el bodillo Ya llegó Trae la cerveza Pues, cholo Hay que alimentar Hay que tomar Para no marearnos con pica Donde está la gente sufrida Que ha llorado por amor ¡Salud, salud! Te quise mucho Te adoré, mi amor Como a nadie en la vida Fuiste para mí Mi primer amor Contigo yo vendí Lo que es el amor ¡Contigo! ¡Contigo! Contigo yo vendí Cantar al amor ¡Todo por ti! ¡Eso! ¿Por dónde está mi amigo Mercy Chaicha? La gente linda del departamento de Ancas ¡Salud, salud! ¡Carlitos Príncipe! ¡Acasinos de esta noche están en este gran concierto! ¡El respaldo total! ¡Para ti! ¡Luis de la Rosa! ¡Luz de mis ojos! ¡Eso eres tú! ¡Eso! ¡ added! ¡Néctaro ahora! ¡Eso! 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 ¡Contigo yo vendí Llorar por amor Contigo yo aprendí Sufrir por amor ¡Adiós! Nada de nada me llevo De nuestro gran romance Solo un triste recuerdo Queda grabado en mi pecho ¡Obrito! Nada de nada me llevo De nuestro gran romance Solo un triste recuerdo Queda grabado en mi pecho Sube las manos arriba ¡Ey! Levanta las manos arriba ¡Ey! Sube las manos arriba ¡Ey! Levanta el brazo arriba ¡Ey! Una guantecita y otra guantecita Una guantecita y otra guantecita Y como la baila Por oración y multiservicios JJB Sang El tronado amigo Y una tambonía Y nos vamos recorriendo todo el Perú Huancayola ciudad incontrastable Huancayola ciudad incontrastable Huancayola un concepto de paz Con Huancabelica Purima ¡Eso! ¡Eso! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¿Dónde está la gente? ¡Bueno! ¿Dónde está la gente linda De la Unión 2 de mayo Y anda y a la Unión 2 de mayo? ¡Eso! 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 Mamacita del folclor Marita Ríos Y Estrella Pardo ¡Hagan chicas! ¡Esa movida de cintura! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Por Dios Marita que comes! ¿Quién eres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, ah! ¡Ay un niño! ¡Cómo la mueve! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siga el ritmo! ¡Siga el sabor! ¡Qué bonito espectáculo, señoras y señores!